Y vamos a cantar una canción que se titula Poema Cero Poema Cero, en Marvín No, nada de lo que consigamos Poema Cero, en Marvín El poema de partida, muy buenas noches, Ana La madre la aprendí a mirar en el cielo Cuando las rocas se gana, no me separaría Encontré que sin ir a su presidencia Como en ahora, dispuesto a todo En Marvín 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 En Marvín